Esta cabrón no sabe cómo es la muerte Ey yo, súbale el volumen, no importa lo que fume Que en esta rumba cualquier olor es perfume Personas como yo la montamos desde el lunes Si usted es como yo, entonces usted asume DJ Panjosh, no tengo competencia La consecuencia no como de apariencia No tengo competencia, mi voz es la conciencia Me dice ve a la iglesia, Diosito ten paciencia Mi fume es investigado por la ciencia Mientras tú estabas viendo a Silvestre y a Piolín Yo estaba haciendo música con los tarros del clima Tenemos temblando Dominando los estilos Estilo número uno, la cumbia mixeada Prende el difume, legaliza y a la ganta 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 ¿Qué? Se discute, ¿verdad? Interrumpimos para informales que sigue el estilo número dos Estilo de puta madre Este es el estilo de puta madre que los parió Let's go, llenes como quieras, dale con cualquiera ¡Bow! Hasta abajo dale duro con candela Let's go, llenes como quiera, dale con cualquiera ¡Bow! Hasta abajo dale duro con candela Duel duro, 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 duro ¿Dónde tú aprendiste? De los tutoriales de YouTube X, d... Demostrando calidad Con esto hacemos historia Y ahora Vamos con el estilo árabe Ha ha ¡Ay!